Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo, lobo en pan. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo. Que crecien en el acuambayú, que estaban bajo el lobo.